Esta canción se llamó Más Fuerte. Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más, no voy a sufrir, nunca me arrepentí, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte. Duele, necesitaba conocerte, de ti aprendí suficiente, no me mataste y no hiciste más duele. Duele, necesitaba conocerte, aunque te cueste creerme, no me mataste y me hiciste más fuerte, necesitaba conocerte. Duele, necesitaba conocerte, aunque te cueste creerme, no me mataste y no hiciste más. Todo era perfecto y en ese momento no esperarías que yo estaría toda la vida. Porque me hiciste daño, no te quedas noches en mi calendario, quien te dijo que te extrañó. No esperarías que yo estaría toda la vida. Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más, no voy a sufrir, nunca me arrepentí, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte. Duele, necesitaba conocerte, de ti aprendí suficiente, no me mataste y no hiciste más fuerte. Duele, necesitaba conocerte, aunque te cueste creerme, no me mataste y no hiciste más fuerte. Te mataste y no hiciste más fuerte, fuiste el único, así te sueldo músico, con quien quise algo más que físico, algo más romántico, pero se necesitaba todo. Y ya lo entendí, no soy para ti, tampoco te preocupes más, no voy a sufrir, no me arrepentí, contigo lo aprendí. Solo una cosa me queda por decirte que duele, pero necesitaba conocerte, de ti aprendí suficiente, no me mataste y no hiciste más fuerte. Duele, necesitaba conocerte, aunque te cueste creerme, no me mataste y no hiciste más fuerte. Duele, necesitaba conocerte, eh, todo de ti aprendí. Ahora que descubre que puedes dejar de sentir Te has dado cuenta que tu vida no te va a servir